Este domingo se llevó a cabo el cierre anual del programa de recuperación del espacio público a través del arte urbano, Guadalajart. La directora de Juventudes Guadalajara, Fernanda Robles, informó. El cierre anual de Guadalajart 2023 se lleva a cabo aquí en el Bajopuente de Periférico y Calzada Independencia y tiene el objetivo de recuperar este espacio con la intervención de más de 150 artistas con competencias de breaking, competencias de BMX, competencias de skate, dando un aforo de más de 400 personas. El director de Mejoramiento Urbano, Martín Obed Pérez Fletes, añadió. El año pasado tuvimos un cierre anual en el cual tuvimos la participación de aproximadamente 60 artistas. Hoy tenemos 160 artistas participando en este punto al mismo tiempo. Para ello hubo un cierre del paso a desnivel de manera parcial el viernes y el sábado y total este domingo, por lo que hubo un tráfico intenso en las avenidas laterales, a tal punto que rodear la zona tomaba más de media hora. Con imágenes de Juan González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.